¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos jugando Genshin Impact y se preguntarán ustedes, ¿Achis? ¿Y por qué video de Genshin Impact? ¿Y si los que esos no los haces en vivo? Pues regularmente sí, regularmente sí los hacemos en vivo, pero ¿saben qué? Hoy me apeteció grabar video porque resulta... Esperen, déjenme deshago de esta cosa porque si no, no me deja concentrarme. Toma, muerdes, muerdes el anzuelo y te... Eh, 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 ¿Usted de dónde salió, joven? Espérense, espérense tantito, espérense tantito, o sea, no lo puedo dejar vivir. No, 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 no puedo. Entonces, ¿qué les decía? Me voy a ir con Mona porque Mona, no sé, siento que se mueve más fluido y más bonito. Estamos en este punto, chequen esto. Me dijeron muchas veces que cuando terminara de matar a Devali, me iban a desbloquear una nueva batalla que era la de pelear contra este men de acá, que es un lobo, el rey lobo del norte, señor de los lobos, ¿no? Resulta que en mi equipo tengo personaje de hielo, de aire y de... agua. Me dijeron en el chat, esos ataques o esos personajes no le hacen absolutamente nada al dichoso rey lobo. Entonces me dijeron, Epsilon, la vas a tener bien crítica porque no creo que lo puedas vencer con ese equipo. Necesitas otro equipo. Entonces metí a Bitch a mi equipo para tratar de entrenarla, pero resulta que es de nivel muy bajito, ¿sabes? Es de nivel muy bajito, ahorita no la he subido mucho. De hecho, la acabo de meter al equipo junto con Mona, que me dieron ganas de subirla también un poquito de nivel porque nada más la tengo ahí guardada. Entonces, el equipo que voy a utilizar para pelear contra el lobo va a tener que ser mi equipo original. O sea, el equipo que está compuesto por Chongyun, que es de hielo, Bendy, que es de aire, Bárbara, que es de agua, que me dijeron que ninguno de esos tres sirve para nada. En teoría, solamente tendría a Shanling, que sería el único miembro del equipo que podía contribuir con las habilidades. Ojo, con las habilidades nada más, porque Chongyun y Bendy pueden contribuir con ataque físico, tal cual. Pero las habilidades de ellos, básicamente, no le van a hacer nada al rey lobo. Así que quise grabar este video intentando pelear contra el rey lobo a ver qué es lo que le podemos hacer. Si este video te gusta, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like y tu comentario si quieres ver más videos y directos de Kenshin Impact aquí en el canal. Así que vámonos al mapa. Ah, no, sí, sí era el mapa, perdón. Vámonos al mapa, nos teletransportamos hacia este sitio y vamos a pelear con él. A ver qué pasa. Pues aquí estamos. Me dijeron en el chat que lo ideal para derrotar a este men pues era tener a Diluc o tener a Razor en el equipo o cualquier otro DPS en realidad, mientras no fuera de hielo o de agua o de aire. Pero para mi desgracia pues tengo a Chongyun que es de hielo como mi DPS, pero Shanling también hace su buena cantidad de daño. Ojo que los tres, tanto Chongyun como Bendy como Shanling son de nivel 60. Bárbara no tanto porque es la soporte. Bueno, ella es la healer, así que no la tengo muy bien equipada, que digamos. Bueno, sí la tengo bien equipada, pero no de mucho de nivel. Por lo menos me cura de mil en mil, que es lo que a mí más me interesa. Y también me interesa, obviamente, venir a demostrar que sí puedo. Que sí puedo vencer a este men o al menos que lo voy a intentar, ¿sabes? Vamos a ver qué es lo que resulta. Y ya saben, dejar un like en la parte de abajo es gratis. Vamos allá con el lobo. A ver qué resulta de esto. ¿Listo para poner a prueba tus habilidades? Ahí viene el méndigo lobo, nivel 51. En teoría le llevo ventaja de nivel, pero... Bueno, pues también tiene una buena cantidad de vida, por lo que veo. A ver si es cierto que Laine no le hace nada. Efectivamente, inmune. El hielo es de hielo. Inmune, sí, definitivamente. Sí, 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 no, no, no. Ahora entiendo por qué me lo dijeron. Definitivamente este brother es inmune al viento y al hielo. Así que ni Benji ni Chongyun le van a poder hacer nada. Así va que vamos a llevárnosla con cuidado. Y vamos a ver qué podemos hacer con el DPS, nada más. Así, a puro golpe físico. Puro golpe físico. Híjole, se me acabó la resistencia. Me choca cuando se me acaba la resistencia. A ver, Bárbara, ¿me puede curar? Bárbara sí le hace daño. Me habían dicho que el agua tampoco le hacía nada. Pero no, el agua sí le hace. Aquí lo malo es que Bárbara es de muy bajo nivel. Y por mucho daño que le haga el agua. Oh, qué la chihuahua. Me acabo de curar, caray. Oh, qué la... Me acabo de curar. Bueno, déjame tranquilo. Bueno, por lo menos los críticos que mete Chongyun para su nivel 60 no están nada mal. No están nada mal. Creo que sí le mete un poquito. Aguas, aguas, aguas. A ver, vamos a cararle con Shanling. Voy a soltar la habilidad. El fuego, el fuego sí que le tiene que bajar. Bien, bien, bien. Me acabo de quedar sin resistencia, así que me largo de aquí. Me quedé sin resistencia, básicamente. ¡No! ¡Uy! No sabía que se iba a lanzar. Qué bueno que tengo buenos reflejos y no. Venga, Shanling. Échale otra vez a tu... ¡Umpa! Échale a tu Umpa, Lumpa. ¡El Umpa, el Umpa, el Umpa asesino! ¡El Umpa, el Umpa asesino! ¡No me golpees, no me golpees, no me golpea! ¡Ay, no! Sí me bajó 1,800, creo. O se los bajó a mi Umpa, Lumpa, ya no sé. Bueno, Shanling es buena DPS también. La traigo más como soporte. Pero como DPS funciona, realmente. ¿Quién viene? ¿Quién viene y por dónde viene? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Bendigo. Ah, sí le hago daño. Pensé que estaba como en modo fantasma. Y no le iba a poder hacer daño. Pero no cargues la flecha, Venti, porque si no, no le da así. ¿Ahí te vas? ¿Ahí te vas? No. Va a estar difícil atinarle así, eh. Creo que voy a tener que esperarme a que... Te detenga. O yo qué sé. Ahí voy. No, no te congeles porque estás mojado y... ¡Ay, sí! Ya sabía. Ya sabía que te iba a pasar esa desgracia. Venga. Pégale, pégale, pégale. Sí me metió un buen guamazo. ¡No! ¿Por qué? Es lo malo de curarme con Bárbara que... Como es de agua... Venga, 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 venga. Bárbara, bárbara. Como es de agua cuando estás peleando contra alguien de hielo. Termina complicándote las cosas. Venti no le baja casi nada. ¿Por qué? Porque el arco de Venti está muy débil. Y a Venti sí, para que lo vean, lo tengo de buen nivel. Pero nada más por la definitiva. A Venti lo utilizo más por la definitiva que por su daño que hace. Entonces, no lo tengo tan equipado como para daño físico. Pero sí para que la definitiva me ayude muchísimo y se regenere rápido. Pues cada personaje tiene su rol. Pero en este punto... Creo que le podemos ganar, eh. A pesar de que mi personaje sea de hielo, lo que sea. Aunque sea Crayo y Anemo, creo que podemos vencer. Venga, venga, señor loco. Los disparos no le hacen daño a nadie. Nada más a usted. Que se los voy a... Que se los voy a meter por el uyuyuy. ¿Viene? Se dejó venir, se dejó venir. Es mío, es mío. No, algo vas a hacer, mendigo. ¿Qué vas a hacer? Se super enojó. Se acaba de super enojar este infeliz. No sé cómo. Me hace daño, me hace daño. No sé si me hace... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. No, me está haciendo... Me está haciendo daño este men. Necesitamos bajarle una buena cantidad de vida. Una buena cantidad de vida. Oh, viento asesino. Ok. Daño de... Ahora entiendo por qué el viento no le hace daño. Es de... Es de dos elementos este mendigo. Uy, ahora tiene sentido. Vamos a soltarle a Lumba Lumba. El fuego es mi única arma que tengo aquí. Eso. Con esto. Con esto sí que le hago. Con esto sí que le hago. Toma, toma. Toma. Venga, 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 venga. Tú puedes, Chongyun. Tú puedes, Chongyun. Te mueres, te mueres, Chongyun. No te me mueras, Chongyun. Acéntale agua, acéntale agua. Ah, híjole. Me acabo de jurar y ya me cayó encima. Me movieron las cámaras. Se pasaron, eh. Se pasaron un poquito por el movimiento. No, me cambié de personaje equivocado. Venga, Sheldin. Échale. Échale. Échale a Tumpa Lumba. Sí le gano, sí le gano. ¿Cómo no? Me dijeron que no iba a poder. Bueno, algunos me dijeron que iba a estar difícil. Otros me dijeron que no iba a poder. Pero creo que sí puedo. Fácil, rápido y sencillo. Algo quiere hacer. Algo quiere hacer este compadre. Algo quiere hacer. Suéltale a Tumpa Lumba otra vez. Oh, ¿vieron ese crítico de 800 de daño de fuego? No está nada mal. No está nada mal. Pero ya se muere. Se me muere. Se me muere. Está cerca. Está cerca. Está cerca de morir. Vamos a decir. Mira, la ventaja de ponerle Lumpa Lumpa es que él le hace daño ahí. Sin que yo tenga que estar ahí. Uy, no. Uy, no. Venga, venga, venga. Tú puedes. Ay. Bueno, cúrala. Nada más necesito a Bárbara para curar, básicamente. Y como ella ya se cura mucho, realmente no me importa si le hacen daño porque ella se cura demasiado. Demasiado. Demasiado se cura. Lo bueno es que la congelan. Lo malo es cuando la congelan. Eso es lo que no me termina de agradar del todo. Venga. Dos. Tres. Cuarto golpe y se muere. Adiós. Sí se pudo. Cómo no. Cómo no. ¿Quién dijo que no se iba a poder? Dijeron que iba a estar complicado. Eso sí, tengo que decir que estuvo algo no complicado como tal. Así como que tú digas complicado, no estuvo, pero sí estuvo tardado. Porque no le podía hacer el daño suficiente solo con daño físico. Faltó ahí hacerle daño elemental. Pues ni Benti ni Chongyun podían hacerle nada. Básicamente solo dependíamos de Shanling. Ahora vamos a ver qué recompensa es la que me dan. Se supone que el lobo da muy buenas recompensas. A ver qué es lo que se supone que puede salir. ¿Dónde está lo del lobo? A ver. Se supone que el lobo me da buenas recompensas. Vamos a ver qué da. A ver si suelta algo chido. ¿Dorado? Veo dorado. ¡Oh! Esperanza del gladiador. ¡No manches! Ese es el primer objeto dorado que tengo en la vida. ¡Es el primer objeto dorado que me dan en toda la vida! ¡No más! ¡Qué felicidad! En serio, ¿eh? Hasta ahorita no tenían ningún objeto de 5 estrellas. Logro completado el tesoro legendario. ¡Wow! Vean que a Chongyun tampoco lo tengo así como que super armado. Lo tengo solamente con Corazón del Viajero que me da 18% de ataque. Y Berserker que me da 12% de probabilidad de crítico. Y lo tengo con crítico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? En general, en sus estadísticas generales, Chongyun tiene ahorita su nivel 60. 1410 de ataque, 1410 de ataque, digo, no es así como que lo más óptimo que podía tener, pero lo tiene. Y Bendy sí está bien pirata. A ver, 556 de daño. No tiene mucho que digamos. Pero bueno, ya después lo armo mejor. Les prometo que lo voy a armar mejor. A todos en general los voy a armar mejor. Pero me interesa ver qué onda con el objeto que me dieron. Es un reloj. Ok. Esperanza del Gladiador. Recarga de energía 7.8. Me hubiera gustado más que hubiera sido de ataque. Si hubiera sido de ataque hubiera sido mucho mejor. Por eso lo tengo con este reloj del exiliado. Porque me da mucho ataque. Si hubiera sido de probabilidad de crítico o de ataque, me lo ponía, ¿sabes? Pero es que sí da ataque como tal. Pero no tanto como yo quisiera. No tanto como me lo da este reloj. Bueno, para ser mi primer objeto de 5 estrellas, me siento conforme. Voy a tratar de conseguir más de estos objetos. A ver si me salen buenas recompensas. Tengo una misión también por ahí que estoy buscando. Nada más que me falta conseguir más objetos para desbloquear esta misión que ahora les voy a enseñar. Que se llama... Los 9 pilares de la paz. Es una misión para conseguir un tesoro legendario también. Voy a ver si la puedo completar. Nada más me faltan un montón de geomúnculos o como sea que se llamen. Por conseguir. Que son de estas cosas de acá. Estos. Los geoculus. Geoculus perdidos. Tengo 3. Me faltan como 27. Algo así. Y si consigo esos 27 que me faltan, ya podría desbloquear el tesoro. Porque ya lo tengo a nivel 9 la torre. Creo que hay que subirla a nivel 10. Para que esa misión se active. Y pues bueno. Creo que fue misión cumplida. Creo que obtuvimos un buen objeto. No es el más óptimo. Me hubiera encantado que hubiera sido de daño el objeto. Pero que más da. Misión cumplida. Mi intención era vencer al Rey Lobo. Y creo que lo he logrado. Amigos míos. Por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. Apóyanlo fuertemente con su like. Si quieren ver más directos y videos de Genshin Impact. Aquí en el canal. Yo por el día de hoy me voy a despedir. Pero nos vemos la próxima. ¡Chao!